La crisis política en Estados Unidos según encuestas recientes. En un clima político cada vez más tenso, las encuestas recientes han arrojado resultados alarmantes para la administración Biden. Según el estratega democrata James Carville, estas encuestas están estancadas y han estado así por un tiempo. Las cifras muestran una preocupante tendencia. El presidente Biden está perdiendo terreno entre votantes clave como los jóvenes menores de 30 años y los afroamericanos. El contraste es evidente en Nueva Jersey, donde una multitud significativa asistió a un mítin del expresidente Trump el pasado fin de semana. Los titulares nacionales no han sido más amables con Biden. Las encuestas indican que Trump lidera en cinco estados clave, mientras que los votantes expresan su preocupación por la economía y el conflicto entre Israel y Hamas. El Washington Post escribe la situación de Biden como estancada en un bache, reflejando el análisis de Carville y el... Doug Scholl, estratega democrata y encuestador, destaca que las minorías, los jóvenes, incluso las mujeres, particularmente los españoles, se están inclinando hacia Donald Trump. Esta tendencia es un signo de alerta para la campaña de Biden, especialmente porque históricamente estos grupos han sido cruciales para el éxito democrata. Los jóvenes, según una encuesta de The New York Times y Sine Collegue, muestran un apoyo preocupante hacia Trump, con un 30% de intención de voto frente al 26% para Biden, con Araf Keyar, capturando un 18%. Este cambio en el panorama electoral refleja un descontento creciente con la administración actual. El analista republicano Alex Cassiano señala que Biden ya no es visto como el tío Sheiburo y confiable, sino como un presidente cuyas políticas y decisiones han generado incertidumbre. La economía, un tema central, ha sido un dolor de cabeza para Biden. La inflación, ausente por décadas, ha vuelto a la mesa de los estadounidenses, erosionando su confianza en el presidente. La indecisión y la aparente debilidad en temas como el antisemitismo y la política exterior han exacerbado esta percepción negativa. La estrategia de la campana de Varese desorientada. Mientras que los republicanos han ganado terreno entre los votantes hispanos y jóvenes, la amplia administración Biden ha falado en ofrecer una narrativa coherente y atractiva. Cassiano sugiere que Biden debería admitir sus errores y reenfocar su campana, pero duda que esto cura dado el entorno actual en la Casa Blanca. En otras palabras, mis amigos patriotas, la situación para el presidente Biden es crítica. Sin una narrativa clara y una estrategia firme, su campana se enfrenta ante un desafío formidable. Con la economía, la seguridad y la confianza pública en juego, los próximos meses serán decisivos para determinar si Biden puede revertir esta tendencia y recuperar el apoyo de los votantes clave. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos. Y que viva Trump presidente este 2024.